y muy bien que la estancia a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de overwatch vamos a ver el nuevo evento de juego de verano gente el nuevo evento de juego de verano overwatch summer games julio 20 agosto 10 estoy viendo el vídeo en gringo porque el latino todavía no salió así que pito así que vamos a ver qué es lo que tienen para nosotros sé que hay unas cuantas de skin por ahí que ya me traje porque me tardé mucho en hacer esto pero pito vamos a darle ese se ve genial qué bien se ve sigma está marcadísimo así como en el amor esto está muy bonita weón está muy bien el vídeo qué lindo ay no el lucio gol cuánto te odio los gol bien ok New weekly challenge Uh, macaco Se ve bien, eh Para No está mal, eh Ganso Nice The Alta play of the game Alta play of the game No, weón O gestos, no sé Te juro que ya no sé si son play of the game o gestos Porque hay algunos gestos, bueno, que les parecen unas cámaras que se ven brutales Vale, del 20 de julio al 10 de agosto Let's go Ay, mira ese gesto, weón Era un gesto, era un gesto, no era una play Veamos, juegos de verano 2021 El evento finaliza el 10 de agosto Semana 1, 2 y 3 Si les soy sincero, las de las dos primeras semanas Las skins de las dos primeras semanas Se ven mucho mejor que las skins de la última semana Que las skins, ¿vale? Estoy clarito para hablar La skin de la última semana ¿Vale? Los juegos de verano están de vuelta Tus favoritos de años anteriores regresan junto con objetos nuevos La copa de usuarios regresó con otro torneo En fin Caja de los juegos de verano A ver, gente Vamos a ver a detalle Y cuando digo a detalle Es porque yo voy a subir los gráficos Empecemos por los de las semanas, ¿vale? Rey del océano De Winston Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien Gracias, Benjita, por venir a mantener la media Se aprecia Se le quiere Me gusta bastante, ¿eh? Está bonita Con la textura ahí Me gusta, me gusta Siempre tiene una coronita ahí Está linda, está linda, está linda ¿Y el arma? ¡Ay! Está linda el arma Me gusta, sí Nice, nice Una skin nice Luego tenemos Anochecer De Pharah Que Fuera de broma Se parece bastante a la que ya tenía antes ¿Vale? En el evento pasado Pero bueno Se parece bastante En plan los colores y tal Pero Está linda No sé qué tanto tenga que ver con la noche Porque esta wea se ve súper de día Se ve súper feliz Súper festiva Pero no está mal Y el peinadito está curioso Está curioso Tiene un tomate No creo que se le decía tomate Pero no está mal No está mal ¿Y su roqueto? ¡Ay, qué lindo! Está bonito Me gustan los detalles Me gusta, me gusta Pintoresco Y por último Nihon De Hanzo Creo que En sí es bastante simple ¿Vale? En sí es bastante simple En mi opinión Pero supongo que destaca Por el tema de De los detalles de la ropa Que no me acuerdo Si Hanzo tenía esos detalles de la ropa La verdad es que En ese momento no me acuerdo A ver ¿Dónde está el ganso? Todos quieren mi ganso No, no los tenía Tenía otros detalles de la ropa Aquí tiene nubes En esta skin tiene como cerezos Vale, 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 vale Sí Sí tiene como cerezos y tal Ok Pues no está mal Es lindo En tal detalle Pero quizás Si lo hubieran destacado Un poco más Sería mucho mejor Porque Que sean plateados En blanco Pues No me termina Con vencer Y el arco El arco es lindo Simple pero Lindo Elegante Pero sigo diciendo O sea Si los cerezos Lo hubieran pintado De cerezos Porque Tienen pintado De ser cerezos Al menos para mí Se vería Mucho, mucho mejor ¿Vale? Se vería mucho, mucho mejor Pero no está mal Vale Pasemos A la legendaria Ash Piscina Ay mamita Mía Ay mamita Mía Casaso Ash en bañador Weón Gracias Y el Bob El Bob Todo fachero Weón Con lentes de sol Weón Tiene tanga Bob Tiene tanga Tiene tanga Y flotadores Para no hundirse Y Lo mejor de Bob Es el flamenco Es el flamenco Lo mejor de Bob Es el flamenco A ver el arma Está muy linda Está muy linda El arma Está muy linda Y tiene un Tiburón ahí Qué linda A ver Está lindo también No está mal Ay wey Oh wey Son Son pelotas Son 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 Oh wey Son bombitas de agua Son bombitas de agua No Qué detallazo Y nuevamente el Bob En tanga Mira ahí Este de De Deadlocks O en este caso de Creo que sí es de Deadlocks Porque Ash sigue en Deadlocks Pero en versión piscina No está mal Hay bien hawaiano Todo Me encanta Está genial Está genial Diez Diez Mei Heladera Uf Mamá Uf mamita Mira los tres sabores Que tiene para congelarte Uf mamita Bueno esos muslos Por Dios Señorita Señorita No Por favor Por favor Mira Es un heladito Es un heladito Y es una gallita también Me encanta Y el arma Tiene sorbet y todo Wey Esta esquina está Mua Está Tic Y me gusta mucho Que esté tic Ahora sí Ya Arbitra Doriza Poderosa Poderosa No está mal No está mal Supongo que esta cayó Debido al No Wey Espérate Me estáis weyando Que tiene putos balones En el arma Y tira Un balón Para la portería Wey Wey Tiene balones ahí De rugby O de fútbol americano Como le quieran decir De fútbol americano Y el bongo El bongo es simplecito Creo que tiene No Sé que hace referencia A weyas plegables Pero no sé exactamente A cuáles Porque estas weyas Son plegables O sea Tú la aplastas Y listo Y luego ¿Sabes? Pero Está bien Está bien Y tiene un 4 aquí Cuarto ¿Qué significa? ¿A qué se deberá este 4? En fin Buceo de Sigma Papucho wey Mira ese six pack Señor Como se nota Que fue a las clases De acá arriba El weyas Tiene todo esto Así como potente Pero las piernas Las tiene como pollo Pero aún así Está marcada No pero está genial Wey Está genial La skin de Sigma Me gusta bastante Y su cara Lo que es la zona De su rostro Weyas Se ve genial Se ve genial ¿Vale? Y encima Las armas Son como erizos de mar ¿Sabes? Así como eran los de Los de la skin De pirata De ¿Qué tiene? Lo mismo Pero en versión playa Me gusta mucho Mira ese pecho Weyas Mira ese pecho Weyas Metas en la vida Weyas Metas Y Sirena Ojo Sirena Yo no pensé Que sería Sirena De Simetra No está mal No está mal Me recuerda mucho Al tema de Atlantis No Aquí no En fin Me recuerda mucho Al tema de Atlantis Porque es morenita Con el pelo Claro Con el pelo blanco Como eran los Atlantes No sé Y No sé Está lindo Me gusta Me gusta Me gusta Están todas Bastante Bastante bien Si tuviera que Elegir Wey Oh Mira esa arma Arma papá Mira esa arma Dios mío Boludo Está espectacular 10 de 10 El arma Weyón Es brutal Uff Boludo Boludo Vale Vamos a seguir Viendo lo de este Gestos Para Reinhard Malvaviscos Vale Yo pensé Que era una Play of the game Pero nada 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 Es un gestito Pero creo que Creo que el soldado Si tiene play of the game O sea Eso tiene que ser Una play of the game Boludo Está bastante bien Que lo valienta Ahí con el fuego Del martillo No está mal No está mal ¿Se lo irán a quemar? Ah O si Vale Modo playero Con musiquita Creo que ahí ya se aprecia La música Tiene musiquita Genial Poses de victoria Medalla para Echo No está mal Medalla para Genji Nice Y medalla para Reinhard Tomará Jejeje Vale Vale Líneas de voz Líneas de voz Vamos a ver Iré a la piscina Cuando todo esté listo Uh No fue nada Nice Te veré en la línea de llegada Me gusta Una fiesta en la piscina Parece una trampa Jejeje Jejeje Ah Yo quería ver el fútbol Jejeje Es mi turno Entrenador Es hora de refrescarse ¿Qué le pasó a mi Mei? Mei aparece ¿Quieres ver mis músculos? Jeje Es hora de refrescarse ¿Qué le pasó a mi Mei? ¿Qué le pasó a mi Mei? Estoy de vacaciones Déjame en paz Ok Una vez tomé el sol No me gustó Jeje ¿Qué? ¿Por qué hace tanto calor? Bueno La Tierra está inclinada Sobre su eje Gracias a una colisión planetaria Que ocurrió hace 5.000 millones de años ¿Ya? Ah, vale Ok Piscina Oh, sí Heladería Lindo Arvidra Jejeje Buceo Oh, este está genial Sirena Uh Nice El de Nihon El del Bueno Anochecer Y el Rey del Océano Nice 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 Y los competitivos Y... ¿Qué es esto? Fue el de la playa Ok Y maestro de la parrilla A ver Pero vamos a ver esto como corresponde Vamos a ver esto como corresponde Por favor Vamos a ver esto como corresponde Por favor Oh, sí Oh, sí Let's go Espectacular Espectacular Ya ¿Y saben qué? Van para adentro Una La TIC Sobre todo También Dos Tres Cuatro Y justo Cinco, weón Listo Van para adentro Es que me las compro de una Me las compro de una No me lo pienso Y ya esta Me duele Pero voy a tener que esperar Pero de hecho Tenemos la caja, wey Tenemos la caja Vamos a abrir la caja Vamos a abrir la caja Quizás no debía haberme La comprado Pero let's go Vamos, let's go Toma Toma Estoy 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 Pa'l éxito Estoy Dado No Estoy Dado Estoy Pa'l éxito Estoy Dado Pa'l éxito Pum Vale Gente Y dicho Esto Hoy 20 de julio Estamos en julio, ¿no? Sí Hoy día 20 Les voy a decir Que Voy a hacer un sorteito ¿Vale? Porque yo ya tengo todo Yo tengo todo Tenía dinero suficiente para tal Y actualmente no necesito Comprarme cajas Pero Pero Yo sé que hay gente Que le gustan las cajitas Así que miren Dependiendo de Cuánto apoyo tengamos Voy a hacer Vamos a hacer un sorteito No, es que Dependiendo de nada Vamos a hacer un sorteo ¿Vale? Vamos a hacer un sorteo Para suscriptores de Twitch Y para miembros de YouTube ¿Vale? Es muy sencillo Y va a ser desde hoy Hasta el ¿Hasta dónde? ¿Cuándo terminaba esto? ¿Cuándo terminaba? ¿Auxilio? El 8 creo Vamos a hacerlo hasta la última semanita Ya tenemos Una semana como tal ¿Vale? Ahí voy a dejar más específico En un post en YouTube Todo esto ¿Vale? Pero Vamos a hacer un sorteo De cajitas Dependiendo De cuánta gente Participe Como mínimo Voy a sortear 5 Pero dependiendo De cuánta gente Tengamos para participar ¿Vale? El premio Va a ir subiendo Hasta las 50 cajas Y ojo Que te regalan 10 extra ¿Mmm? Así que gente Para miembros Y suscriptores ¿Vale? De Twitch Miembros de YouTube Y suscriptores de Twitch Voy abriendo El sorteo De cajitas De juegos De verano Dependiendo De cuánta gente Participe Vamos a ver Cuántas necesitan Para las 50 ¿Cuántas personas Necesitan para las 50? 20 personitas Para las 50 O en este caso 60 cajas ¿Vale? De juegos De verano Esto va a ser sumando Tanto suscriptores de Twitch Como miembros de YouTube Así que no es Un lado A esa parte De otro No Viene todo junto Así que Si quieren participar Del sorteo Recuerden que pueden hacerse Miembros de YouTube Abajo Dándole al botón De unirse Y en Twitch En mi querido canal de Twitch Donde voy a estar jugando ahorita Con simplemente Unos pocos dólares Es muy simple Muy sencillo Cualquier tier vale Cualquier tier vale Desde el tier más bajo Ya están adentro Así que No se preocupen Gente Dicho esto Espero que les haya gustado El video Si es por favor Apóyalo con el like Dejen un comentario Suscríbanse Si no están suscritos Recuerden que van a ver En la descripción Todas nuestras redes sociales Servidor de Discord Y muchas cosas más Y nos estaríamos viendo En la próxima ocasión Con más Overwatch Recuerden el sorteo Y nos vemos En la próxima ocasión Con más Hasta la próxima Y adiós Y Fuera